Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la cantante colombiana Shakira se convertirá en la primera artista latinoamericana en recibir el Michael Jackson Video Vanguard Hours durante los Video Music Hours, la entrega anual dedicada a lo mejor de la música realizada por el canal MTV. La Barranquillera será reconocida durante la ceremonia de premiación que se celebrará en la madrugada del próximo martes 12 de septiembre en el Prudential Center en New Jersey. Shakira es una auténtica fuerza mundial que sigue inspirando y influyendo con su singular destreza y talento musical. Es una referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina, afirmó Bruce Willmer, responsable de música de Paramount, empresa propietaria de MTV. La multipremiada cantante además actuará en directo durante la premiación y este podría no ser el único galardón que lleve a casa pues está nominada en tres categorías. Artista del año, mejor colaboración por TQG junto a su compatriota Karol G y mejor video latino en esta última con doble nominación por TQG y acróstico. La colombiana se subirá nuevamente al escenario de los premios y MTV 17 años después de su última presentación y 18 años después de la primera actuación íntegramente en español que se vio en los PIMAS cuando cantó su éxito la tortura junto al español Alejandro Sáenz. De hecho, la artista en sus redes sociales donde acumula más de 88 millones seguidores acabó de publicar una fotografía de su itinerario del día de su presentación, es decir, el itinerario de cómo se organizan para los PIMAS, su equipo de trabajo y ella. ¿Qué piensan mis amigos seguidores? Déjame saber tus comentarios.